Como les adelantamos antes de la pausa, una vez más hoy viernes empleados de la Lotería Nacional reclamaron el pago de sus salarios atrasados y negaron la afirmación del exdirector Enrique Martínez. Los empleados piden que el exdirector de esa institución cumpla con sus obligaciones antes de dejar el cargo. Nosotros pedimos de manera especial al señor presidente de la república que haga que sus funcionarios ejecuten la orden del pago de la totalidad de los que no adeudan. Más de 1.500 empleados de la Lotería están siendo afectados por la falta de pago de sus salarios. Y continuando con el mismo tema, el exadministrador de la Lotería Nacional, Enrique Martínez, retó a cualquier persona a presentar pruebas de que hubo un mal manejo de los recursos en esa institución que atraviesa en estos momentos por problemas financieros. Insistió en que la Lotería Nacional se encamina a la quiebra por la carencia de fondos, lo que atribuye a que esa dependencia fue despojada por ley de la asignación de recursos que ahora administra el Ministerio de Hacienda. Yo reto a cualquiera, a cualquier ciudadano de este país, a cualquier institución, a que vaya a la Lotería Nacional, haga una auditoría para que pueda comprobar con la pulcritud en que se manejaron los fondos de la Lotería. Nunca la Lotería había hecho tantas cosas en el país como en nuestra administración. Actualmente la Lotería Nacional adolece de un déficit mensual de 40 millones de pesos y sus empleados tienen dos meses que no perciben sus salarios.